Grupo Najera Multimedios Guerrero presenta Enfoque Informativo Radio Desde el puerto más bello del mundo Acapulco, para todo guerrero Enfoque Informativo Enfoque Informativo El noticiero de radio más escuchado y de mayor credibilidad En todo el estado Con el conductor que sí dice la verdad Héctor Najera Tremenda balacera se suscita anoche en Chilpancingo Al liberar la policía ministerial a una persona secuestrada Hoy, el fiscal de Guerrero anuncia La desarticulación de una banda de secuestradores Que operaba en la capital Para desarticular a esta peligrosa banda de secuestradores Que operaba en esta ciudad de Chilpancingo Anuncia el gobernador del estado, Héctor Astudillo Que en los próximos días arrancará el programa Para mejorar la imagen del puerto de cara A los próximos eventos turísticos Habremos de iniciar un programa sencillo pero importante Significativo de imagen urbana Hay que dar nuestro mejor rostro para las actividades que vienen turísticas importantes Exige el grupo ACA a la alcaldesa Adela Román Dar solución a los servicios públicos municipales Y en el caso Capama Le solicitan por favor No poner personal improvisado Solicitamos que a esa dependencia Lleguen personas con el perfil adecuado Y con pleno conocimiento Para la aceptada dirección de la parada municipal El ex gobernador Ángel Aguirre No descarta una posible alianza Entre el PRD y el PRI Con miras a las elecciones del 2021 Yo no quiero aventurarme a decir Que va a pasar en el 2021 La falta de transparencia en la licitación de las obras En los niveles federal, estatal y municipal Se presta a la corrupción Porque la mayoría se otorga a las grandes empresas Denuncia el presidente estatal de la comunidad politécnica Los partidos políticos PAN, PRD, PRI y Morena Tienen mayor número de sanciones por compra de votos Falta de transparencia y campañas adelantadas Que serán descontados en las participaciones federales Asegura, Nazarín Vargas Todo esto y más en Enfoque informativo Hola, ¿qué tal? ¡Qué gusto! ¡Qué placer! ¡Qué privilegio! ¡Qué privilegio, de verdad! Gracias a Dios El tener oportunidad de abrir micrófonos En esta tarde Tarde ya de media semana Miércoles 30 de enero Desde luego un saludo muy cordial Para usted que simple y sencillamente Amaneció feliz, contento, contenta Y que sabe perfectamente que vivir al día Es lo más importante Al día Así de simple Señoras, señores Gracias a usted Gracias a usted Usted, 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 usted Y también a usted El que sintoniza el 89.7 FM El que nos vea en la liga www.enfoqueinformativo.mx El que nos sigue y nos ve y nos escuche también En Facebook, en Periscope, en YouTube, en Instagram, en Twitter Estamos en todas las redes sociales Sabidas y por haber De verdad, muchísimas gracias Por darnos esta magnífica oportunidad De poderles demostrarles con hechos Porque somos los número uno en Guerrero Los más escuchados Los más vistos Pero sobre todo Los de mayor credibilidad Y eso, eso no tiene, créame usted, precio alguno para nosotros Más que gracias simple y sencillamente Por darnos esta magnífica oportunidad De jamás faltarle el respeto a su inteligencia Y siendo exclusivamente Como somos Únicos en Guerrero En medio informativo Vámonos directamente A la información estatal Enfoque estatal Guerrero Una verdadera pesadilla Se vivió anoche En la capital del estado Chilpancingo Una tremenda Pero tremenda balacera En donde desde luego Pues como siempre Se suscita La población se tuvo que resguardar Para poder entender Lo que pasa De repente en esto de la violencia Que aunque nos dicen que pasa en todo el país Estoy seguro y sigo subrayando No quisiéramos que pasara en ningún lado Y mucho menos en Guerrero Y mucho menos en Chilpancingo Y mucho menos en Acapulco Y mucho menos en cualquier lugar De este hermoso estado de Guerrero Pero sigue pasando Y sigue pasando Porque desafortunadamente Esta situación se está dando Y al parecer Se tiene que apurar ya el gobierno federal Se tiene que apurar ya el gobierno estatal Y se tienen que apurar ya los gobiernos Obviamente municipales Para poder Si Entrarle al tema De la seguridad Porque reuniones van Reuniones vienen Policías van Policías vienen Se habla de unificación Se habla de guardia nacional Se habla de muchas cosas Pero no dan una Esa es una realidad Voy con mi compañero Juan José Romero A la capital del estado Quien le tiene a usted Pues obviamente un relato De lo que se vivió Anoche en Chilpancingo Y desde luego ya Hoy también La conferencia que da Personalmente El fiscal de Guerrero Jorge Suriel Juan José Que gusto saludarte Buenas tardes Que tal Héctor Auditorio de Enfoque Informativo Muy buenas tardes En efecto Como tu bien lo mencionas Momentos prácticamente De terror Fueron los que vivieron Los habitantes Del fraccionamiento Suspect Esto ubicado Al norte De la capital del estado Por esta Intensa balacera Muy muy nutrida Balacera Que se suscitó En este punto De la ciudad Luego de que Pues el grupo Antisecuestros De la fiscalía general Del estado Irrumpiera en un domicilio De este asentamiento Para rescatar A una joven Presumptamente plagiada Que se encontraba En una de las viviendas De este lugar Fueron aproximadamente Quince minutos De intensa balacera Lo que ocasionó Pues que muchos De los vecinos Se refugiaran En casas Vecinas Precisamente Porque Pues fue al filo De las ocho De la noche Cuando se suscitó Esta movilización Policíaca En este punto Tomó por sorpresa Prácticamente A todos los habitantes De el fraccionamiento Suspect Que luego de esta Pues refriega Salieron Pues de los refugios Donde se encontraban Para pues de nueva cuenta Regresar a sus Domicilios En medio De crisis Nerviosa De algunas Personas Que pues Corriendo Iban por las calles Tratando De llegar A sus domicilios Otros más Tratando de saber Pues el paradero De algunos De sus familiares Que acostumbran A caminar A esa hora De la noche En este fraccionamiento Que pues Se caracteriza Por ser Muy tranquilo La gente Es muy Muy tranquila En este lugar Hay muchos comercios En donde circulan Además de muchos automóviles Muchas personas Que salen A las noches A comprarse Otras cosas Para sus hogares Esta situación Pues se dio La noche De ayer En este Interior De una De las viviendas Dejando como saldo Una persona muerta En este momento Se hablaba de al menos Dos personas Detenidas Una persona liberada Y Posteriormente vino Otro operativo Por parte de la Fiscalía General Del Estado Que se tornó Pues un tanto Violento Por el actuar De algunos agentes Ministeriales Que incluso Pues desafortunadamente Apuntaron con sus armas A algunos Compañeros de los medios De comunicación Que cubrían Este hecho Y bueno Dentro de todo esto Hoy Por la tarde Hace algunos momentos El fiscal general Del Estado Oseo El de los Santos Darrio Ofreció una conferencia De prensa En donde dio Detalles precisamente De este operativo Que se llevó a cabo Ayer En el fraccionamiento Suspecto Si te parece Escuchamos parte De lo que comentó Durante esta conferencia El funcionario Derivado de los Trabajos de inteligencia De elementos De la policía Ministerial De la Fiscalía Especializada Contra el secuestro El día de ayer 29 de enero De 2019 Se logró La captura En flagrancia De seis Presuntos responsables De nombre Marco N Víctor N César Jair N Víctor Alfonso N Jesús Salvador N Y Citlali N Así como la liberación De la víctima De identidad Reservada Sana y salva De acuerdo a la carpeta De investigación Se tiene información Que la víctima Fue privada De su libertad Del día 25 de enero De 2019 Cuando llegaba A su domicilio En esta ciudad capital Posterior a ello Los responsables Solicitaron Una cantidad De dinero A cambio De su libertad En todo momento La familia Fue asesorada Por la Fiscalía General del Estado Y el día de ayer Los plagiarios Aceptaron Una cantidad De económica A cambio De la libertad De la víctima Pues aquí Es parte De los detalles Que se dieron A conocer La tarde de hoy Luego de este Operativo Que se suscitó Ayer Por la tarde De noche Y que desafortunadamente También desató Otros hechos Pues en otros puntos De la ciudad Porque luego De este operativo Se reportaron Balaceras en diversos Puntos de la ciudad Un auto Incendiado Al sur De la capital Así como Algunos negocios Baleados Todo esto En el marco De este Presuntamente Este operativo Que se llevó a cabo Allá En el fraccionamiento Suspec Y que como escuchamos Algunos de los detalles Que dio El fiscal general Del estado Quien pues Habló De esta Pues una banda Que se dedica A la trata De personas Que pues ya Ya le seguían La pista Si te parece Escuchemos Pues otros Otros detalles Que dio el fiscal Durante esta conferencia Al arribar Al lugar Precisamente En el fraccionamiento Suspec En esta ciudad Capital Los elementos De la policía Ministerial Fueron agredidos Con disparos De arma de fuego Los cuales Actuaron de forma Inmediata Repeliendo La agresión Resultando Una persona Privada de la vida Derivado del tiroteo Y que había agredido Minutos antes Al personal Ministerial Mientras que Los demás Cómplices Intentaron Oír del lugar En un vehículo Iniciándose Una persecución Logrando internarse En la colonia María Dolores Donde personal Ministerial Aseguró El perímetro Y a pesar De la agresión Inminente Se logró La detención De seis posibles Responsables Los cuales Tenían privado De su libertad Al hoy Agraviado Pues ahí tienes Parte de los detalles Que dieron a conocer Las autoridades De la Fiscalía General Del Estado Encabezado por El titular Jorge Estudial De los Santos Barrila Y bueno También hubo reacciones En torno a este Hecho de violencia Que se suscitó Ayer por la noche El presidente municipal Capitalino Antonio Gaspar Beltrán También pues dio Su versión Su opinión Respecto a este Operativo El cual Aplaudió Precisamente Por la labor De inteligencia Que lleva a cabo La Fiscalía General Del Estado Y que Pues hizo un llamado También a la Ciudadanía Para que Desde sus hogares Promuevan pues La unidad familiar Y se evite Este tipo De situaciones Si te parece Escuchemos parte De lo que comentó El PRD Los hechos de violencia No son promovidos Por la autoridad Yo creo que eso es Algo que tenemos Que resaltar Los hechos de violencia Que se vivieron El día de ayer Entiendo Fueron consecuencia Del operativo Que la Fiscalía Realizó Yo creo que En este caso Lo que bien vale la pena Es hacer un reconocimiento A la Fiscalía Porque actúa En el ánimo De acabar Con estas bandas Que hacen daño A la sociedad De Chilpancingo Yo lo que seguiré Haciendo Es promover La prevención Del delito Se insistiré En que es Desde los hogares Donde los padres De familia Tenemos que Encargarnos De nuestros hijos De inculgarles valores Seguiré insistiendo En firmar acuerdos Y convenios Con las instituciones Educativas Para que sobre todo A los alumnos En edad Juvenil De secundaria Y preparatoria Puedan Seguir siendo Considerados En el programa De Fortasec Para que haya cursos Para prevenir La violencia Pues ahí tienes Las consideraciones Del alcalde capitalino Antonio Gaspar Valtran Quien emitió Esta postura En torno A lo sucedido Ayer por la noche Héctor La información Muy buena tarde Gracias Juan José Juan José Romero Mi compañero Con este evento Que se dio anoche Que fue un verdadero Aquelarre Para los capitalinos Porque efectivamente Independientemente Esta balacera Que se dio En esta zona De la capital Inmediatamente Para distracción O distraer Lo que usted quiera Se dieron balaceras También en diferentes Puntos de Chilpancingo Imagínese usted El pánico Eran las 8 de la noche Literalmente Pues una hora En donde Pues los ciudadanos Todavía están Pues en las calles Disfrutando De sus tardes Noches Y bueno Y bueno Pues todo esto Afortunadamente Pues da la cara El fiscal Es un trabajo Que se tiene que hacer Yo supongo De inteligencia Y que realmente Está dando resultados Ojalá Ojalá de verdad Le entren con todo Me gusta la declaración Que hace Toño Gaspar En el sentido Yo seguiré Viendo el trabajo De la prevención Del delito Es que mientras Un presidente municipal No haga su chamba En ese sentido La evada O diga que porque Pasa en otros lados Y bueno Eso es una responsabilidad Aquí de lo que se trata Es de que El gobierno federal Con sus instituciones Le entren en serio El gobierno estatal Con sus instituciones De seguridad Le entren en serio Pero los gobiernos Municipales De cada entidad De cada ciudad De cada municipio Pues de luego Que tienen que hacer Su chamba Y cuál es su chamba Independiente de trabajar Coordinadamente Con las demás instancias Si La prevención Del delito Y eso es Importantísimo Reconocerlo Me quedo también Con la parte educativa Que tenemos nosotros Como padres de familia En nuestros hogares Porque muchas veces O la gran mayoría De las veces Tenemos que reconocer Que son jovencitos Los que están ya delinquiendo Son jovencitos Jovencitos adolescentes Que pues desafortunadamente Por querer salir de pobres Pues tienen que entrarle a esto Y eso no debe pasar Nosotros como padres de familia En nuestras casas Tenemos la obligación De estar al pendiente De nuestros hijos De lo que hacen De lo que dejan de hacer Quienes son sus amistades Ojo con eso A veces tenemos hijos Que creemos Que en la casa Se portan bien Pero afuera Se llevan Con malandrines Con hijos Que son Verdaderos fracasos Y que esos jalan A esos hijos Entonces No evadamos Nuestra responsabilidad Y también Entremos en la educación Porque los valores Y principios Se dan en los hogares Y es increíble Ver o pensar Que un padre de familia Que ve que su hijo De repente Llega con una camisa Que no le compró él O con unos zapatos Que no le compró él Y que es injustificado Que la traiga Porque a veces Son pues cosas caras O de marca Que no te puedas preguntar Pues en que anda mi hijo Ojo con eso Y ustedes maestros Desde luego En lo educativo También luchar Con su apostolado De educar Y ver realmente Que esto cambie Ahí está el trabajo Pero de todos Pero sin evadir responsabilidad Absolutamente nadie Ni echarle la culpa Que porque pasa En Michoacán Que porque pasa En Los Cabos Que porque pasa En no sé No Es aquí En donde tenemos Que sacar adelante Porque la responsabilidad Tenemos en Guerrero En cualquier ciudad Grande de Guerrero En cualquier Pequeño poblado De Guerrero Ahí Ahí entramos todos Vámonos a un corte Regresamos con más En un momento Más información Con el conductor De mayor credibilidad Y líder en Guerrero Héctor Náquera En Enfoque Informativo Nuestro objetivo Es mantenerte informado Por eso Síguenos en nuestras Redes sociales Búscanos en Peslo Como Enfoque Informativo Guerreros En Twitter Como Arroba Enfoque Informa Para que acas y denuncias Mándanos un Whatsapp Al 7441 65 9730 Y ahora visita Nuestra nueva página www.enfoqueinformativo.mx Donde podrás encontrar Las noticias de Acapulco Y todo el estado De Guerrero Enfoque Informativo Cada vez Más cerca de ti Jovamex Se ha posicionado Como líder de seguridad En el estado Y por supuesto En Acapulco Constante entrenamiento Estrictos controles De confianza Y solidez En nuestros procedimientos Nos avalan Jovamex Es mucho más Que una empresa De seguridad Es tranquilidad Para tu casa Tu negocio Y tu familia Grupo Jovamex La correduría Pública Número 6 Te ofrece El 50% De descuento En todos los servicios En materia mercantil Comercial Y de negocios Damos Fe Pública Elaboramos Avalúos fiscales Y comerciales Te esperamos En la avenida Coutemoc Número 146 Plaza Coutemoc Interior 104 O comunícate Al 484 8926 Whatsapp 7442 1899 37 La correduría Pública Número 6 La mejor opción De confianza En Acapulco Prestigio académico Éxito para tu futuro ¿Qué tal? Mi nombre es Merari Estrada Y soy egresada De la carrera De arquitectura De la Universidad Americana De Acapulco Actualmente Soy profesionista Independiente Agradezco A mi universidad Por haberme proporcionado Las herramientas suficientes Para poder alcanzar Uno de mis sueños Tú como nuestros egresados Elige la mejor opción Más información Al 469 1700 Extensión 1023 Universidad Americana De Acapulco Excelencia Para el desarrollo Enfoque informativo Las noticias Que usted quiere escuchar Siga con nosotros Ya regresamos Hoy miércoles Pues que sesionó El grupo Aca Estuvo de invitado El gobernador Del estado Héctor Astudillo Flores Quien por cierto Pues le tomó La protesta Al nuevo comité Que entra en funciones A partir de ya De este grupo Aca Ahí el gobernador Habló de varios temas Habló de los tiempos Políticos Habló pues obviamente De que no son tiempos De confrontaciones Habló de unión Y también habló De obviamente El trabajo Que se tiene que realizar En Acapulco De cara A los eventos Turísticos Que literalmente Los tenemos ya Encima Así de simple Voy con mi compañero Eduardo Salgado Eduardo Un gusto saludarte ¿Qué tal don Héctor? Buenas tardes Y buenas tardes A todo el auditorio Enfoque informativo Como usted lo comenta Esta mañana En un hotel El de la zona dorada Se llevó a cabo La toma de protesta El nuevo consejo directivo Del grupo Aca Para el año Dos mil diecinueve Ahí estuvo Presente Como invitado de honor El gobernador Héctor Astudillo Flores Quien tan De los acasocios Pues refrendó Una vez más El compromiso Que tiene su gobierno Con el puerto De Acapulco En mejorar En siempre estar En disposición De ayudar Trabajar Coordinadamente En beneficio De los acapulqueños En su discurso Pues a Después de tomar Protesta El nuevo consejo Directivo Héctor Astudillo Flores Confió en que Los próximos meses Continúe Pues la coordinación Entre los gobiernos Estos trabajos Que se requieren Pues para sacar A la entidad Al puerto de Acapulco Adelante Estamos hablando Principalmente De la federación Y por supuesto También en el juez En cuanto al municipio Remarcó Que se deben De dejar atrás Ya los tiempos Electorales Que no En nada abonan Las confrontaciones Y que pues es un Gobernador serio Que no buscará Confrontarse Para llamar la atención Que comprende Perfectamente Cuál es el papel Que tiene Como ejecutivo Guerrerense Don Héctor Escuchemos parte De lo que mencionó El gobernador Héctor A su y yo Flores Yo espero Amigas y amigos Que en estos tiempos Que vienen Nos mantenemos Unidos Independientemente De los orígenes Políticos De las filiaciones Políticas Creo que son tiempos Son tiempos Para mirar Adelante Como se ha comentado Y se ha comentado Bien Las elecciones Han pasado Hoy toca Construir De mi parte Entiendo perfectamente En donde estoy Ubicado En donde estoy Parado Políticamente No me pierdo Sé respetar Y por supuesto Me gusta Que me respeten Pero antes estoy Quiero decirles Que yo voy a poner Mi parte Para que caminemos Juntos No he sido Ni seré Un gobernador Que genere Conflictos No he sido Ni seré Un gobernador Que ande Provocando Confrontaciones Para sobresalir Haré lo que me Corresponda Para tratar De que este Estado Camine Hemos Perdido Mucho tiempo Y nos hemos Detenido En los conflictos Que han lastimado Al Estado Eso ya no es tiempo Héctor Astudillo Consideró Que en Guerrero Pues los problemas Políticos Deben ser Mínimos Tienen que ser Mínimos Y dijo Pues que de parte De su investidura Como gobernador Pues él no Creará confrontaciones Siempre y cuando Siempre buscará Lo que es un trabajo Coordinado En beneficio De los guerrerenses Yo lo que creo Y lo ratifico Con ustedes Es que en Guerrero Los problemas Políticos Se han hecho Mínimos No traemos Conflictos Políticos Y el gobernador Tiene Y hará Todo lo que Me corresponda Para evitar Cualquier conflicto O reyerta Política Hay mucho más Problemas Muy grandes Para que O por lo que Ustedes tuviesen Que ver Al gobernador Peleando O con la presidenta Municipal O con el presidente Municipal O con el congreso Del estado O con algún grupo En especial El mandatario Número uno Es la seguridad La seguridad Pública Que por supuesto Nos preocupa Y nos ocupa Y ahí hay que Dedicarle tiempo Concentración Y recursos No Nos distraigamos No nos confundamos Ubicamos Ubiquemos Perfectamente Nuestros problemas Y nuestros retos Y ahí Apliquemos Ahí Desarrollemos Nuestra habilidad Que podamos tener Y la inteligencia Con la que podamos Contar Ahí está lo que comentó El gobernador Héctor Azudillo Flores Ante los sacasocios Esta mañana En esta sesión De toma De protesta El nuevo consejo Directivo También abundó Acerca De la importancia De esta De la trabajar En conjunto Con sociedad De empresarios Todos en general De cara A los eventos Que en próximas semanas En los próximos meses Eventos turísticos Que se estarán llevando A cabo aquí En el puerto de Acapulco El mextenis El tianguis turístico La convención bancaria Y por supuesto Hizo hincapié En el tianguis turístico A lo cual dijo Que en próximos días Se va a arrancar Lo que es este programa De mejoramiento urbano En la avenida Costera Miguel Alemán Un trabajo que resaltó Se estará haciendo Coordinadamente Con el ayuntamiento De Acapulco De igual forma Ante los acasocios Resaltó El anuncio La disposición Que hay del gobierno Federal Para apoyar En todo lo que se requiera Para la construcción Del C5 Remarcando Que pues Ese es el precisamente El C5 Es un legado Que quiere pues Que deje su administración Hacia el municipio De Acapulco En los próximos días Habremos de iniciar De acuerdo a lo que hemos hablado Con la presidencia municipal Un programa sencillo Pero importante Significativo De imagen urbana Hay que pintar Hay que limpiar Hay que lavar Algunas banquetas De Acapulco Hay que dar Nuestro mejor rostro Para las actividades Que vienen Turísticas importantes Y por supuesto También Les quiero Comentar En este último punto Que voy a abordar El tema de seguridad He estado insistiendo Desde que llegué A ser gobernador De que podamos Finalmente consolidar La construcción Y la operación Del C5 ¿Qué es el C5? Señoras y señores Es un centro De información De control De seguridad Del más alto nivel Yo quiero Que uno De los legados Más importantes Que pueda yo dejar Como gobernador Sea el que Acapulco Tenga su centro De control C5 En donde podamos Tener En donde Tienen Muchas ciudades Mayor Visión Y mayor Conocimiento De qué está pasando En las calles En las carreteras Y en los hechos Comerciales Ahí está lo que comentó El gobernador Héctor Astudillo Flores Don Héctor Auditorio Cabe destacar Que al gobernador Se le intentó Entrevistar Al finalizar Pues participación En este evento Grupo ACA Tuvo que salir Pues rápidamente Por cuestión de agenda Pues para indagar Más que nada Puedes hacer cuestionamientos Cerca de este pronunciamiento Que dio En este grupo ACA Hay que Pues hacer un poco De recuento Recientemente La situación que se dio En Tlapa Una Pues Un evento Desafortunado Un Pues de cierto modo Un roce Que se da Con el Delegado De gobierno federal Pablo Amir Casalobal Ballesteros Y pues también Hay que aclarar Y pues hay que Ya se empiezan a entrever Los movimientos políticos Los movimientos De posibles alianzas De cara a lo que será El 2021 Don Héctor Pues esta fue Lo que dijo el gobernador Fíjate Eduardo Amigos del auditorio Escuché con mucha atención A Héctor Astudillo La verdad es que Tengo que reconocer Que lo Lo encuentro Lo escucho Muy aterrizado Habla de los tiempos Políticos Pero sobre todo Reconoce Que el problema Número Uno En Guerrero En Guerrero Y por ende En Acapulco En Chilpancingo Y en las ciudades Y en las ciudades Más importantes Es el tema De la seguridad No puede ningún Gobernante De ningún nivel Y hablo desde El federal Los estatales Y los municipales Evadir esa responsabilidad No pueden agarrar No pueden agarrarse No pueden agarrarse De la cantaleta De decir Porque esto pasa En todo México Pues obviamente Tiene que pasar Aquí en Acapulco Tiene que pasar En Chilpancingo Tiene que pasar En Guerrero Eso que dijo Hoy el gobernador Me gusta Sobre todo En la parte Donde dice Que el mejor legado Que puede dejar A los acapulqueños En su gobierno Es este C5 Es un centro De comando Donde realmente Cualquier ciudad Importante Del país Ya lo tiene Y que aquí Inexplicablemente Los gobernantes Lo habían evadido Hoy más que nunca Créame usted Hoy más que nunca Si queremos avanzar Y recuperar Acapulco Ojo Acapulco Como puerto turístico De nivel Para que regrese El turismo internacional Es esto Es el C5 No hacerle como que Estoy trabajando Y me acabo de reunir Y acabamos de decidir Y estamos haciendo Pues obviamente Operativos Que son operativos Vistos que cualquier ciudadano Dice Y Y No pasa nada Porque hasta los malos Se dan cuenta De estos operativos O a los malos Les avisan De estos operativos Y no pasa Absolutamente nada Pero en cuanto Se pongan cámaras Por todo Acapulco Por todo Acapulco Por todo Acapulco Entonces Entonces si Y que realmente Este C5 Este operado por gente Totalmente ajena A los malos Entonces si Va a usted Darse cuenta Que van a cambiar Muchas pero muchas Muchas cosas Estatal Esa es la román Esa es la román Esa es el tema A presidentes A presidentes Es en serio Hay mucha gente Que podría pedir Que podría pedir una sola Oportunidad En cualquier puesto Y que haría mejor papel Que los primos Que los hermanos Que los sobrinos Que los tíos Que las amantes Que los amantes De los que están En este momento Hoy mismo Allí en el grupo Aca El nuevo presidente Del grupo Aca Raimundo Alarcón Benítez ¿Sabe qué le dijo Adela Román? Oiga presidenta Por favor Le encargo Los servicios públicos Municipales Es tan simple Que ponga gente Correcta En ese tipo De cargos Para que se vea La respuesta inmediata La respuesta inmediata De lo que se tiene que hacer ¿Y sabe qué otra cosa Le dijeron En el grupo Aca Adela Román? Oiga No ponga usted Por favor Gente inexperta En Capama Acapulco merece respeto Ya no se vale Que se tenga En esa Capama A gente inepta A gente que solamente Llega a hacer negocios A robar Que porque los anteriores Conevodio robaron Y saquearon Ahora vamos a hacer lo mismo Adela Román Este paso Que te da la vida De ser presidenta De Acapulco Aprovechalo para bien Aprovechalo para bien No pongas a los cuates A los amigos A los compañeros A los familiares Esos mándalos A que ganen La en otro lado Ayúdalos diferente Pero en esos cargos Como en la Capama Como en las secretarías Como en las direcciones No pagues No pagues No pagues Con favores Mejor pon a gente Que incluso Ni siquiera Estaba metida En la política Y ni siquiera Te apoyó O ni siquiera Es de tu partido Pero que es gente Pero que es gente limpia En la cuestión De los servicios públicos De aquí Del municipio De Acapulco En su discurso Habló acerca De la importancia Que conlleva Limpiar banquetas Despejar las vías públicas De vendedores ambulantes Mejorar la imagen urbana En general Pero donde hizo hincapié Fue precisamente En el tema De la Capama Donde ayer precisamente Pasamos denuncias De que todavía Persiste la falta De agua En diversas colonias Y pues hizo hincapié Acerca de este tema Exhortó a la alcaldesa Pues a que ponga Gente preparada Y gente capacitada Al frente De esta paramunicipal Que pueda resolver Los problemas Que se conocen A todas luces Y pues también Que está quebrada Por los saqueos De las anteriores Administraciones Don Héctor Escuchemos parte De lo que mencionó Debe ya dar solución A las descargas residuales Que vierten sus aguas En la bahía Deben liberarse Los espacios públicos Como las banquetas Y algunos arroyos Vehiculares Ya invadidos El abastecimiento Del agua potable En el puerto Es un problema Grave y recurrente Desde hace muchos años Solicitamos Que a esa dependencia Lleguen personas Con el perfil Adecuado Y con pleno Conocimiento Para la aceptada Dirección De la paramunicipal Que no vengan A aprender Porque eso Trae graves Consecuencias Para el puerto La capama Debe tener Un blindaje Diseñado Para evitar La fuga De recursos Económicos Materiales Y contar Con el personal Operativo Experimentado Para su buen Conocimiento A redoblar A redoblar Los esfuerzos En el combate A los delitos De alto Y bajo impacto Pero uno y otro Golpean gravemente La estabilidad Económica Social Y emocional De los ciudadanos Queremos desplazarnos Dentro y fuera De la ciudad Sin temor Ir y regresar A nuestros hogares Y nuestros trabajos Con la mayor confianza Y no pensar Que a lo mejor Será la última vez Que vemos A nuestros familiares Hago un llamado A las autoridades A que obtuvren Con mayor eficacia En el combate A la delincuencia Y a los ciudadanos Los invito A coayuvar Con las autoridades Atendiendo Todas las Recomendaciones Que nos hacen El binomio Autoridad Y sociedad Civil Es la solución Está lo que comentó El presidente El Grupo ACA Quien también Resaltó Como asociación Civil fundada Desde 1970 Se ponen a disposición De coayuvar Ayudar con proyectos Para el rescate De la imagen urbana El puerto de Acapulco La actualización Del plan director urbano Entre otras cosas También don Héctor Estuvo presente La alcaldesa Adela Romano Campo Y esta fue parte De la respuesta Que dio A este señalamiento Que dio El nuevo presidente De Grupo ACA Vamos a echar parte De lo que comentó Es una situación Que nos hace El ingeniero Benítez Y le digo Que aquí están Compañeras Y compañeros Civiles Que están Comprometidos Con Acapulco Y estamos dispuestos A poner Nuestro mayor Y mejor Eseño Tenemos Metas De trabajo Con los distintos Sectores La gente Sabe Que el gobierno Municipal Es un gobierno Que escucha Es un gobierno Comprometido Y que sabe Que las cosas No se resuelven De la noche A la mañana Que si todos Le aportamos Si todos Le aportamos Sobre todo En la seguridad Es el problema Salgado Mi compañero De verdad Le envío Un fuerte abrazo Y una sincera Felicitación Al nuevo presidente Del grupo ACA Raimundo Alarcón Benítez Así es como Se debe de actuar Señoras y señores A ver Las asociaciones Si las asociaciones Que son muchas veces Las voces Del pueblo No son para Adular A los gobernantes No son para Aplaudir A los gobernantes Son para Exigirles Son para Exigirles Me quedo Con la parte Donde le dice Este señor Raimundo Alarcón Benítez Adela Román Oiga En Capama Usted está poniendo Gente inecta Gente que no sabe Debe de ver Gente capacitada Y si no que la traiga De fuera Pero necesitamos Ya respuestas Inmediatas Le pongo el ejemplo Más simple Hace poco Vi unas fotos Que sacaba Adela Román En presidencia Con la asociación De Costa Azul Abrazado Sonriendo Y felices De la vida En una mesa De trabajo Supuestamente Pero Costa Azul Está jodidísimo Vean ustedes Los camellones Vean ustedes La basura Vean ustedes Por donde quiera De verdad La podredumbre En uno de los Fraccionamientos Que vieron nacer Acapulco De que sirve Que vayan a sacarse La foto Con la A la presidenta Acapulco Y a cualquier presidente No vayan a sacarse Fotos Señores Vayan a exigir Adela Román Está cobrando Un salario Ojo Está cobrando Un salario Para gobernar Acapulco Entonces A desquitar El salario Ya que se dejen De mesas De trabajo Y estamos En una mesa De trabajo Sabemos Que la La inseguridad No 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 Es a ver Necesitamos Esto Miren el tema De la calle De Castillo Bretón Tiene más De mes Y medio Tapada Media avenida Y no van Ni siquiera Los de Capama A recoger El escombro Que hicieron Y dejaron Ellos Y no es posible Que Adela Román No sepa Que tiene gente Inepta Que no le sirve Ahí Que al contrario Le perjudica Políticamente Porque no pensar En gente Verdaderamente Capaz Hay mucha gente Capaz Adela Román De verdad Hay mucha gente Capaz Fuera de Morena Fuera del PRI Fuera del PAN Fuera del PRD Fuera de Convergencia Fuera de no sé Qué partidos Existan más Hay gente sin partido Que créanme Es mejor Que cualquiera De estos que están Simplemente Darles una oportunidad Y si no funcionan Fuera Pero ya no se la vivan En mesas de trabajo Y en fotos Donde se abracen Y sonrían Porque eso no sirve Señores de Costa Azul Con mucho respeto Me da pena Ver Costa Azul Actualmente Llena de vendedores Ambulantes Llena de vendedores Ambulantes Los camellones Completamente Secos Ni siquiera Ni siquiera Una pipa De agua Para regar O cortar El pasto O lo que queda De pasto En donde quiera Pozos En donde quiera Fugas de agua No es posible Que ustedes Vayan a tomarse Una foto O hacer una mesa De trabajo Cuando tienen Que exigir Eso es lo que Tiene que hacer La ciudadanía Por eso es que Hoy le digo A Raimundo Alarcón Benítez Del grupo ACA Que bueno Que se dijo Eso Y lo mismo Se le tiene que decir Al gobernador Y lo mismo Se le tiene que decir Al delegado En funciones De guerrero Exigirles que Trabajen Entiendan Estos señores Cobran por trabajar Y si no dan resultados Con mucho respeto Váyanse Dejen a la gente Que si quiere un cambio Dejen a la gente Que si merece Una oportunidad Para trabajar Y cambiar Este estado De cosas Acapulco Acapulco Es una joya Y de que nos sirven Los atardeceres bonitos Las noches maravillosas Las lunas Las estrellas Los soles Si estamos hundidos Y seguimos todavía Con mucha más Perdóneme usted Hundimiento Cuando decimos Es que esto pasa En todo México Ya déjense de eso Ataquen el problema Alcaldesa Tu chamba Es la prevención Del delito Hay que atacar eso Gobernador Lo tuyo Es hermanarte Y sacar adelante Ya a guerrero De la inseguridad Y presidente De la república Hay instancias federales Que tienen que trabajar ya Pero no simular Con simulacros ahí De que estamos aquí Parando a los carros Cuando todo Hasta los malos Se dan cuenta Entonces ¿Por qué no mejor Golpes precisos Como el que se dio Anoche en Chilpancingo Y que a lo mejor Provocó esta balacera Pero detuvieron Detuvieron a los malhechores Eso es lo que se tiene que hacer Me gusta lo que decía Toño Gaspar Pues mi chamba Es la prevención Del delito Pues la tengo que hacer No va a decir Es que está pasando En Cancún Es que está pasando En Los Cabos Es que está pasando En Mazatlán Pues sí Mazatlán Son otro rollo Aquí 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 merecemos respeto Y qué bueno Repito Que se les exija Voy a ir ahora Con Víctor Hugo Robles Quien le tiene más De lo que dijo Adela Román A la salida Del grupo Acá Adelante Víctor Hugo Sí, gracias Héctor Buenas tardes Buenas tardes Al auditorio Enfoque informativo Efectivamente Pues en el tema De la seguridad Adela Román Ocampo Reconoció Creo que pues no cuentan Con personal suficiente En materia de policía municipal Y se requieren más de Cuatro mil elementos En Acapulco Pero solamente Podrán contratar Unos mil más Pero que cuenten Estos con un buen salario Señala Adela Román Ocampo También habló Sobre pues la situación De lo que es la propuesta Del C5 Dice que se tiene que Fortalecer Fortalecer el C4 Este lo opera El municipio Y otro C4 El gobierno del estado Tienen que coordinarse Para dar resultados Pues efectivos Y que esto venga En beneficio De la ciudadanía También habló Sobre el tema De que pues La certificación De los policías Debe ser permanente Para evitar Que se generen Problemas mayores Por lo que señaló Lo siguiente Bueno Estamos Estamos viendo Para ver Con cuánto Nos van a apoyar La Secretaría De Seguridad Pública Nacional Para ver Cómo estamos En el presupuesto El sábado Estuvimos Con El secretario Técnico De la Comisión De Hacienda Del Congreso De la Unión Estamos Estamos tocando Pues sí Y viendo Muchas opciones Para poder Tener un número Suficiente De policías Necesitamos Cuatro mil En Acapulco No los tenemos Pero por lo Menos Contratar A unos mil Policías Más Vamos a hacer Un gran esfuerzo Porque Yo quiero Que se les pague Bien Quiero que se les pague Bien Quiero que tengan Prestaciones Quiero que Que sus familias Vivan con dignidad Porque no es Un trabajo Cualquiera Así mismo Habló Habló Sobre el tema Que tiene que ver Con la vigilancia La prevención Del delito Y lo que es El C4 Que se requiere De mayor eficacia Para poder Actuar De manera Pronta Inmediata Con un sistema Pues coordinado Por lo que señaló Lo siguiente La gente Delincuente No se va a abrir Así nada más Conforme vamos Detectando Estamos haciendo Una Reestructuración En toda la administración Y estamos Adelgazando La nómina Donde tengamos Que adelgazarla Yo veía Con mucho gusto De mis directores Que me dijeron Tengo tantos Trabajadores Y nunca habían Trabajado estos Pues hoy Los mandé A las distintas Colonias Hacer este trabajo Y si no van Porque están sentados Sin hacer nada Y no van Vamos a rescindir Contratos Entonces En materia de seguridad Es buscar Candados De seguridad Perfiles Es observar Es el trabajo Son muchos aspectos En materia de seguridad Hay cosas Que no se pueden Decir abiertamente Todo lo que estamos Haciendo También habló Sobre el tema De qué se va a hacer Con estos policías Que definitivamente Causaron baja Y que algunos de ellos Están De pues No tienen Trabajo Porque pues Están incapacitados También se le estará Finiquitando Sin embargo Se requiere De un recurso Adicional Y dijo Mira Antes La policía municipal Estaba sola Llegaba la maña Por ponerle un nombre Y lo sacaban Y ponían A alguien A vender Comida A vender Chacharas O lo que fuera Entonces Estamos en ese rescate Pero ya la policía No anda sola Cuando yo De una patrulla Sola Les hablo Porque está solo Hoy tienen que andar Acuerpados Todos los cuerpos De seguridad En Acapulco Que vea La delincuencia La fuerza Del estado Que vea La delincuencia Que hoy son otros Los tiempos Y que Los distintos elementos De seguridad De la Secretaría De la Defensa Nacional De la Secretaría De Marina Policía Federal Municipal Estatal Estamos juntos Finalmente Hablo precisamente De esta participación De los tres niveles De gobierno Para poder enfrentar Este problema Que se vive en Acapulco Que es la inseguridad Y que por supuesto Se tiene que actuar De manera inmediata Bueno pues ahí tiene Usted estos temas No habló Digo con mucho respeto Acerca De los servicios públicos Municipales Víctor No sobre ese tema Dijo que están Pues atendiendo Pero sin embargo Pues también Hay mucha Pues omisión Por parte de los trabajadores Como comentó Hace un momento Dice que muchos No quieren trabajar Esos serán dados de baja Aquellos que no cumplan Incluso Habló sobre En el audio anterior Donde señala Que muchos trabajadores Bueno Hay renuencia En torno a Renzar sus actividades Muchos de ellos Aviadores Estarán dando Estarán dándose De baja Por incumplimiento De las instrucciones Que se les den Héctor Bueno Pues ahí está Ahí está este tema Señoras, señores Se los dejo Y se los dejo En la mesa Y de verdad Le vuelvo a decir Un llamado A la sociedad de Acapulco Muy en especial Tan simple Como es exigir Tan simple Como es exigir A nuestras autoridades De los tres niveles De gobierno Y los tres niveles De gobierno Con que se pongan Las pilas Y a trabajar Y a dejar de soñar De verdad Creo que vamos a lograr Recuperar a Guerrero Y recuperar a Acapulco 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 Créame Cuando usted salga Cuando usted salga De Acapulco Y ve otros lugares Y que ve lleno De turismo internacional Híjole Dices ¿Cómo es posible Más aviones Más aviones Y más turismo internacional? Vámonos Un corte Regresamos Con más Está usted En Enfoque Informativo Mire Un noticiero De verdad No de cafecitos En un momento Más información Con el conductor De mayor credibilidad Y líder en Guerrero Héctor Nájera En Enfoque Informativo Nuestro objetivo Es mantenerte informado Por eso Síguenos en nuestras redes sociales Búscanos en Facebook Como Enfoque Informativo Guerreros En Twitter Como Arroba Enfoque Informa Para quejas y denuncias Mándanos un WhatsApp Al 7441 659730 Y ahora visita nuestra nueva página www.enfoqueinformativo.mx Donde podrás encontrar Las noticias de Acapulco Y todo el estado de Guerrero Enfoque Informativo Cada vez Más cerca de ti En el consultorio Smile Care Nos importa tu salud bucal Por eso te ofrecemos Ortodoncia Estética dental Resinas dentales Y limpiezas al 2x1 Estamos ubicados En el edificio Trebon Calle Cristóbal Colón Consultorio 305 Para previa cita Marca el 7444-02-2083 Y con gusto La doctora Jocelyn Delgado Te atenderá Para más información Búscanos en Facebook Como Consultorio Dental Smile Care Porque tu sonrisa Se lo merece Florería Ceci Florería Ceci El detalle ideal Para los eventos Más importantes De tu vida Realizamos cotizaciones Para cualquier tipo De evento Contamos con servicio A domicilio Llámanos al 486-01-11 O al 7445-86-73-32 Estamos ubicados En Cristóbal Colón Manzana 3 Lote 1 Local B En Colonia Costa Azul Florería Ceci Más que palabras Dilo con flores Enfoque informativo Las noticias Que usted quiere escuchar Siga con nosotros Ya regresamos Vamos a tocarle El tema de la cultura En Acapulco Que es tan importante Tan importante Que muchas veces Se nos olvida Y eso es triste Voy con mi compañero Eduardo Flores Eduardo Que gusto saludarte Que tal Electro Muy buenas tardes El gusto es mío Y un saludo a tu auditorio Así es Pues luego de que La disciplina de literatura Quedara sin representación En el Consejo Municipal De Cultura La de teatro Será ocupada Por el actor Marcos Robles Quino obtuvo 11 votos A favor para quedar Como consejero De esta disciplina Artística En el gobierno De Adela Romano Campos Esta elección Fue de acuerdo A la calendarización Establecida Por el ayuntamiento De acuerdo a una convocatoria Que emitió Este mismo gobierno Municipal Llevándose a cabo Este pasado lunes Con la participación De distintos miembros De la comunidad teatral De Acapulco En el Teatro Domingo Soler Allá por la quebrada Pues este Consejo Municipal de Cultura Extrauditorio Trata de que Se elijan A distintos Pues miembros De esta comunidad Cultural Y asesoren A la presidenta Municipal Adela Romano Campo A través de la diversión De cultura En los proyectos Y programas culturales Y sociales Que va a ejercer Esta administración Durante esos tres años Que va a estar al frente En la de literatura Fue el veintinueve de enero Sin embargo No hubo ningún participante Que se anotaran Para ser consejero De esta disciplina Por lo que quedó Sin representación El pasado lunes Le correspondió A la de teatro Eligiendo al actor Marcos Robles Las siguientes fechas Serán Para la disciplina De artes plásticas El cuatro de febrero Mientras que para danza Será el once de febrero Artes visuales El dieciocho de febrero Para música El veinticinco de febrero Y arte urbano El cuatro de marzo Después se va a elegir A los consejeros generales El once de febrero Del dos mil diecinueve Todos esos consejeros En cada una de las disciplinas Tienen que avalar Los proyectos Y programas Tanto culturales Y sociales Que vayan a ejercer La dirección de cultura Que está al frente De la actriz Malena Steiner Colocado obviamente Por la presidenta municipal Adela Romano Campo Sin embargo Pues hasta la fecha El consejero El consejo Que fue Que estuvo ejerciendo Durante Pues la administración pasada De Bodeo Velázquez Aguirre Pues no se vio La participación De esos programas Y proyectos Se espera Que en esta administración Que encabeza Adela Romano Campo Pues siga Los Como se escucha Los consejos Y proyectos De este nuevo Consejo Que se va a establecer Después de la última fecha Que se elijan A cada uno De los consejeros Que van Pues A tratar De que el desarrollo Cultural A través de programas Y proyectos Pues sea mejor Aquí en el puerto de Acapulco Héctor Auditorio Vamos a estar al pendiente Sobre este tema Sobre la elección De estos consejeros Municipales de Cultura Para el desarrollo De esos programas Héctor Auditorio Muy buenas tardes Gracias Eduardo Eduardo Flores Mi compañero Con esto Señoras Señores Amigos Amigas Les deseo Les deseo De todo corazón Que tengan Una excelente Tarde de miércoles Y bueno Pues invitarlos Para que Muy temprano Por favor Que se les haga costumbre Es en serio Que es una buena costumbre Para usted Detenerse Y adquirir Enfoque diario Este periódico Que es un verdadero esfuerzo Créamelo Es un verdadero esfuerzo De una empresa Netamente guerrerense Y que busca Si Cambiar el estado De cosas En Guerrero Por eso es que nosotros Jamás seremos de izquierda Jamás seremos de derecha Nosotros somos de usted Siéntase orgullosa Y orgullosa De adquirir Enfoque diario Porque es un periódico Netamente De usted Así de simple Y mañana Mañana Primero Dios Ya jueves Jueves turístico Y además Pues estaremos con usted A las dos Como es nuestra costumbre Gracias Buenas tardes Como es costumbre nuestra También Que Dios Que Dios nos bendiga a todos Hasta mañana Grupo Nájera Multimedios Guerrero Presentó Enfoque Informativo Radio